buenas a todos y es que han llegado los eventos de primavera y bueno ha venido aquí un evento un poco raro que vamos a ver que en busca de las maravillas y pues mucho habría dado cuenta pues que da armamento supuestamente legendario vale podéis elegir aquí la formación que queráis la confirmáis y aquí podríais buscar con las brújulas que se compran aquí o con los banders qué es lo que pasa merece la pena comprar estas brújulas por 500 y más cada una si comprásemos las 10 que yo compré una por probar pues serían 5000 gemas y como vamos a ver aquí la probabilidad que nos toque algo a ver no está mal pero gastar 5000 gemas en esto pues la verdad es que te tienen que sobrar las gemas las gemas valen bastante sobre todo para gente que no pueden comprarla o que no quieren comprarla entonces gastar 5000 gemas por la probabilidad de que te toque un armamento del que tú quieres porque es probabilidad no es 100% que te toque el de cuña de hecho pues te puede tocar cualquier otro como estamos viendo los porcentajes entonces yo lo he probado una vez por suerte me ha tocado uno de cuña con bastantes malos estados por cierto pero ya os digo yo no lo voy a gastaría de hecho no voy a gastar más solo compré una por probar porque quería probar pero no voy a gastar más gemas en esto así que os recomiendo que no gastéis gemas a menos que os sobren a menos pues que yo que sé que vayáis sobrado de gemas y tengáis ya pues vuestros objetivos bien hechos no como el beat subió bien y pues el ford total subió aunque hay gente que dice que no hace falta subirlo pero después en algunos eventos kvk etcétera pues es bastante molesto no tenerlo subido pero ya os digo si os sobran muchísimas gemas adelante pero no recomiendo que gastéis gemas en este evento así que nada también deciros que ayer pues no subí vídeo ni hice directo aunque hubo guerra en el kvk pues porque había muchas cosas que hacen el kvk y bueno si queréis que explique qué es lo que pasó en el kvk si queréis que explique cómo lo hicimos y cómo hicieron los enemigos y qué es lo que pasó y sucedió dejadme en los comentarios y lo explicaré pues en un vídeo yo creo que cortito dentro de lo que cabe cortito porque tendré que explicar el mapa y demás pero bueno ya sabéis así que nada no me enrollo mucho más estos eventos que han venido bueno pues bueno medio mes toda la gente se esperaba que viniese en las 7000 gemas y no ha venido verás lili porque nos tocaba en las 7000 gemas y nos ha puesto esta cosa de la cometa verdad deseo de las nubes sí pues nosotros deseamos que nos pongan las 7000 gemas a ver si que hasta la indirecta así que nada una lástima que no tengamos el evento de las 7000 gemas por lo menos pues tenemos los barquitos que bueno hay gente que no le gusta a mí sí me gusta este evento y me parece entretenido así que a darle cuando podamos y eso era todo vale no me enrollo mucho más espero que os guste dejadme en los comentarios lo dicho si queréis que os haga un resumen de lo que sucedió en el kvk ya que no hice directo porque creo que para mí era demasiado estar atento a tantas cosas y pues bueno preferí también aparte porque está un poco más tranquilos los de la alianza y demás pues no hacer directo porque la verdad estaba bastante complicado eso era todo un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un ron gómez rodrigo paquito blaster teresa odiseo camu se guachito lira roza ducrer rockberg actor rogue martín luismi en cito eimer momo broly y luis